Producto de matrices. Si yo tengo una matriz A de dimensiones M y N y otra matriz B de dimensiones N y P, estas dos matrices se pueden multiplicar y el resultado es una matriz C de dimensiones M y P. O sea que la condición para que se puedan multiplicar dos matrices es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Por ejemplo, yo puedo multiplicar esta matriz, que tiene dos filas y tres columnas, por esta matriz, que tiene tres filas y dos columnas. Y me va a salir una matriz de dos filas y dos columnas. ¿Cómo salen los elementos de esa matriz? Pues se multiplica primera fila por primera columna. La multiplicación de dos filas consiste en multiplicar el primer elemento de esta con el primer elemento de esta. Sumar el segundo de esta con el segundo de esta. Dos por uno. Más el tercero de esta por el tercero de esta. ¿Vale? Ahora, Primera fila por segunda columna. Sería uno por menos dos. Más dos por uno. Más menos uno por cero. Segunda fila. Segunda fila. Primera columna. Cero por dos. Más uno por uno. Más menos dos por cero. Y cero por menos dos. Más uno por uno. Más menos dos por cero. Esto resultaría dos más dos. Cuatro. Menos dos más dos. Cero. Esto sería uno. Esto sería uno. ¿Vale? Fasi, Fasi, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a usar esto con las aplicaciones lineales. Dice sea A vete tú a saber qué la matriz asociada a una aplicación lineal. Con esta matriz se puede calcular 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 la imagen por la aplicación lineal de cualquier vector. por ejemplo, sea una aplicación lineal de R3 de poner 3 arriba o abajo en R2 definida por esta matriz 1, 1, 2, 0 menos 1, 0, 1 porque es de R3 en R2 porque lo que te da esto es para 3 valores te da 2 valores. Me explico. Esta aplicación sería la siguiente. x1 más x2 menos x1 más x3 ¿lo ves? De 3 elementos te da 2 elementos. Entonces lo único que hay que hacer para calcular la imagen que se tarda mucho menos es multiplicar esta matriz por los 3 números que te dan x1 x2 x3 Efectivamente si tú multiplicas esto sale x1 me he equivocado aquí no x2 es 2x2 x1 más 2x2 y menos x1 más x3 Por ejemplo quiero calcular la imagen de 3, 2, 1 pues solo tengo que multiplicar esta tiene dos filas y tres columnas y esta tiene tres filas y una columna así que me va a quedar una matriz de dos filas y una columna que sería 1 por 3 más 2 por 2 más 0 por 1 y menos 1 por 3 más 0 por 2 más 1 por 1 es decir 7 menos 2 ¿cómo te ha quedado? frío no 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 no